Autoridades municipales de Coaxacualcos exhortan a los propietarios de predios particulares a acercar e implementar vigilancia en sus terrenos para evitar que sean víctimas de invasiones. El regidor con la Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra en Coaxacualcos, José Antonio Chágar Nassif, declaró que tras la amenaza de invasión que se presentó en un terreno a las afueras de la ciudad, explicó que con ayuda de protección civil evitaron que se concretara estos hechos. Un intento de que algunas personas se querían meter ahí a unos predios que son de particulares y bueno, a tiempo pudimos enviar a la gente de protección civil para contener esto y bueno, hacer un llamado a los dueños, a las gentes que tienen extensiones de tierra amplias, pues a que los cerquen, que incluso pongan seguridad privada, porque al final del día son predios privados. Cabe señalar que el año pasado se interpusieron cinco denuncias penales en contra de quién o quién resulte responsable de las invasiones de terrenos ubicados en el poniente de la ciudad de Coaxacualcos. Chágar Nassif afirmó que hasta el momento no se han otorgado permisos para fraccionar en algún punto de la ciudad, pues el terreno tiene que estar debidamente regulado y el propietario tendrá que cumplir con todos los requerimientos para que el sector pueda ser colonizado. Así es, bueno, metimos cinco denuncias por fraccionamiento indebido, porque en los predios a donde se hizo, por ejemplo, como el caso de Rabón Grande, que son dos predios los que están invadidos, ahí lo que nosotros estamos y lo que nos compete es el fraccionamiento indebido. El entrevistado afirmó que no cuentan con un personal dedicado a vigilar los predios particulares, por lo que los dueños deben de tomar las medidas antes mencionadas para poner un alto a las invasiones. Julio Escobar, más noticias.